Obras en infraestructura vial son importantes en la intención de atender de mejor manera el turismo nacional y extranjero que llega a Golfito mediante el muelle. Eso lo tiene muy claro el alcalde de Secantón de la zona sur, Elber Barrantes. Realmente el muelle nacional y si se trata de atender turismo que viene en cruceros, obviamente se convierte en la entrada a la ciudad de Golfito. Por eso la importancia de mejorar estas condiciones. Ahora el muelle nacional no debe solo atender el tema de cruceros, sino también carga en el futuro, lo cual requiere de una buena condición de carretera y de accesibilidad. El jerarca municipal considera importante que el muelle de Golfito sea una terminal de cruceros y que esto se convierta en un ingreso de gran valor para las personas de la zona. En el tema turismo, bueno, siempre hemos planteado que el muelle nacional de Golfito debe también convertirse en una especie de terminal de cruceros, porque Golfito tiene esa potencialidad. Y esta mejora urbana, en este caso con las calles y más antes con la acera adoquinada, el proyecto Paseo Marino de Golfito, lo que viene es a mejorar las condiciones urbanas y de movilización de la población en primera instancia, pero también del turismo extranjero y el turismo nacional que visita el depósito libre. Los retos para este cantón son grandes, pero convertirse en una ciudad turística es el enfoque al que quieren llegar y con obras de infraestructura lo intentarán llevar a una realidad. Acordémonos que aquí tenemos el reto de convertir un puerto bananero en una ciudad turística, que la principal actividad económica hoy por hoy de Golfito es el turismo y que realmente para eso hay que hacer una inversión importante en las mejoras urbanas en la infraestructura pública y lo estamos logrando. Se espera que más obras de infraestructura vial se puedan concretar para este cantón de la zona sur durante 2019.